Leonel Fernández de gira en Europa se detuvo en Francia y allí conversó con su colega el ex mandatario François Hollande o holandés como usted quiera pronunciarlo y tocaron el tema haitiano ambos se quejaron de que la comunidad internacional se ha mantenido indiferente y de brazos cruzados ante la crisis haitiana algo que al menos del lado de François Hollande nos parece hipócrita porque él fue presidente de Francia y se podría decir que él no hizo absolutamente nada para corregir en lo más mínimo la problemática haitiana o tratándolo un poco más suave podríamos decir que lo poco que él hizo no sirvió de absolutamente nada ahora Leonel Fernández de su lado sabe perfectamente qué es lo que se requiere para que un país o una potencia se alíe con otra en aras de corregir un problema en una en otra nación y él sabe perfectamente que ninguna de esas premisas se cumple en la situación de Haití no tenemos una nación que gane algo ayudándonos a nosotros en el tema haitiano pero tampoco tenemos una nación que corrija un problema a futuro inmediato ayudándonos a nosotros a resolver el tema haitiano ahora hay algo que Leonel dijo públicamente de cara a su visita al presidente al expresidente francés que se recoge en los distintos medios que difunden esta nota Leonel se refirió a las pandillas a las bandas de Haití como delincuentes mercenarios antisociales etcétera etcétera entre otros calificativos peyorativos si yo fuera Leonel Fernández no tocara esa tecla porque como Haití es Haití y como ya los políticos haitianos han convenido hacer negocios con estas gangas y pandillas a un punto tal que les aceptan dinero como donativos de campaña a cambio de protección si fulano o mengano llega al poder son actualmente estas gangas estas pandillas las que tienen el control de Haití y fuera de este país hay un factor que se llama estados unidos de norteamérica que es una nación que no tiene que ver con perfiles lo único que le interesa a la tierra del tío san es que tú le garantices tus y sus intereses y si tú les das a entender a ellos que eres un elemento de confiar pues no hay problema estados unidos de norteamérica es una nación groseramente pragmática a ellos no les importa negociar con un político con un dueño de pandilla con un mercenario con quien sea siempre y cuando le garantice sus intereses esta afirmación pudiese sonar tremendista arriesgada pero para la guerra muestra un botón vámonos un poco atrás en el tiempo a digamos justamente después de la segunda guerra mundial en el año 1945 los famosos juicios de nuremberg cuando europa estaba cazando nazis estados unidos de norteamérica la tierra de la libertad estaba dándole acogida a los más importantes jerarcas nazis que trabajaban el tema de la inteligencia muchos de esos elementos fueron valiosos recursos humanos utilizados en la conformación de la cia que les parece cómo se puede hacer eso mientras el resto del mundo estaba buscando a estos nazis para encarcelarlos muy simple por lo que dije antes porque es una nación groseramente pragmática a leonel fernández no le luce en términos de digamos de de lo atinado estar refiriéndose a esos elementos así porque esos elementos que hoy son delincuentes y mercenarios pudieran mañana terminar con el poder político de haití en sus manos tenemos que recordar que esa nación es muy particular muy especial y leonel con esa boca ligera cosa que no suele ser digamos lo común o el común denominador en él pero con esos calificativos tan alegres pudiera a mediano plazo ocasionarnos un problema a nosotros porque ese principal pandillero antisocial y mercenario que se conoce con el nombre de barbecue ahora de repente se está perfilando para ser un candidato presidencial y como haití es haití ahí no se sabe nunca lo que vaya a terminar ocurriendo por lo tanto tenemos que ser comedidos incluso a ese nivel aunque no nos guste mucho la idea tenemos que por precaución tratar con paños tibios a la figura de jimmy querisier mejor conocido como barbecue oigan estos señores radamez pérez peña dominicano de poco más de 50 años de edad fue capturado por la policía nacional tras comprobarse a través de las firmicas de las cámaras del 911 que ese señor es la persona que se dedicaba a lanzar piedras y blogs desde la parte superficial no del paso a desnivel de la 27 de febrero con privada luego de hacer esto este señor se iba tomaba un carro público o un autobús y se iba de la escena en la cual él había ocasionado un accidente con un accionar tan desaprensivo e inhumano usted podría pensar bueno pero lo hacía para provocar un accidente luego bajaba se llevaba las pertenencias o actuaba en conjunto con otras personas que cuando el carro en cuestión pues se impactaba iban y se llevaban las pertenencias de las personas heridas etcétera nada de eso aparentemente este hombre hacía eso por un asunto de de placer personal no sabemos a qué nivel pero de todas formas yo no voy a dejar pasar esto porque parece ser algo cotidiano pero sé que muchas personas han visto su integridad física comprometida por el accionar de este señor gracias a dios que las autoridades en este caso se manifestaron ejecutaron y lo atraparon hay que decir que cuando se comenzó a activar el sistema de las cámaras para darle seguimiento la primera vez se escapó pero la segunda que fue cuando tomó un autobús no terminó saliéndose con la suya y le echaron manos hay unas cuantas personas que van a presentar una denuncia formal contra este señor en verdad mi deseo es que se presenten tantas denuncias posibles yo no sé si eso se suma y se le pueden hacer un asunto de 20 o 30 años no sé no conozco eso a nivel jurídico pero lo cierto es que una persona así yo no quiero ver en las calles porque qué garantía tengo yo de que si él pasa tres meses seis meses no volverá al mismo lugar o a uno similar y terminará haciendo lo mismo usted sabe lo que es una persona que va desplazándose en su vehículo viene o va para su trabajo y se encuentra con algo totalmente inesperado siente que le cae una piedra puede ser en la capota o puede ser en el en el bonete y lo que puede terminar no sólo con él sino que incluso puede perder el control e impactar a otros vehículos pero vamos a ponerlo más digamos más dramático todavía imagina usted que esa persona va con su familia y que la misma se ve comprometida físicamente sólo porque este infeliz le cogió con lanzar piedras hacia abajo señores bien preso yo no sé si tú piensas lo mismo que yo pero gente así no la quiero en las calles de república dominicana hito bisonó acaba de sepultar su carrera política y lo digo saben ustedes por el tema de los combustibles pero en el caso particular de hito es mucho más sensible porque a un político que se vendía como sangre nueva a una persona que tenía una campaña publicitaria política que vendía el hecho de que se estaba totalmente disociando de lo que ya se conocía lo último que tenía que hacer era tomar el tema de los combustibles como parte de su campaña porque este es el tema casualmente en el cual los políticos tienen las manos más atadas porque incluso teniendo la voluntad de comenzar a desmontar todos esos impuestos la realidad es que no podrían porque el presupuesto nacional cuenta año tras año con las partidas impositivas que emanan de la factura de cada galón de gasolina o de glp o cualquier otro combustible que usted y yo pagamos pudiéramos hablar de que estamos frente a un pecado original que no hay forma en la cual usted pueda expiarlo porque es un mal necesario en términos macroeconómicos para desmontar esos impuestos tendríamos que crear otros y en ese proceso nadie sabe si saldría más cara la sal que el chivo como se dice por ahí el tema de los combustibles es un tema insalvable en el debate político y fue ese el tema que hito bisonó tomó para posicionarse un colega analista me dice que él se ve tentado a pensar que la asignación de hito bisonó como ministro de industria y comercio fue un cebo que le pasó luis abinader para quemarlo y salir rápidamente de él ojo yo no lo dudaría pero al mismo tiempo me cuestionó porque hito bisonó echó mano de ese tema y luego aceptó ser ministro de industria y comercio porque si bien es cierto que el tema en sí es sensible pues caramba no te expongas tan alegremente deja pasar eso pero no a los presidentes no se les puede decir que no y ahí tenemos a hito bisonó que ahora es el meme predilecto todos los viernes no hay forma en la que él se salve de eso además es muy difícil conociendo ese sentido de gratitud del dominicano que si él comienza a bajar los combustibles la gente luego luego salga a decir bravo hito bravo hito aunque sabemos que eso no es posible sabemos que eso no depende de él y yo pienso que él debería ya buscando el mal menor pararse públicamente a decir caramba me equivoqué la realidad es que la cosa no es como yo la decía la realidad es que el tema de los combustibles y su precio necesita una reforma profunda para que el aumento de los mismos dependa directamente sólo del alza del combustible o me refiero al petróleo no que el alza de los mismos dependa sólo de la fluctuación del barril de petróleo y no de los impuestos que nosotros como estado o el gobierno más bien le ha añadido hito bisonó se metió en una patana de la cual no tiene forma de salir porque el primer gran error fue aceptar ser ministro de industria y comercio